blog 31 de diciembre en alemania feliz y bendecido último día del año deseo que hoy la pasen súper bien y ya mis niños están mi amor listos verdad ya se echaron su buen bañito se pusieron su estreno supaya el 24 te salvaste porque yo no tuve tiempo pero hoy 31 mi amor había que echarle su baño para que reciba su 2023 limpiecito aunque yo voy a tomar bailes hoy yo creo que yo me voy a emborrachar mi gente linda no sé por cerveza no quiero pero mi hijo si quiere cerveza ay no la encuentro mira aquí está solo y bueno ya quedamos con el cargamento el panorama por acá se ve así mi gente linda ha estado lloviendo y prácticamente todo el día y increíblemente tenemos como unos 14 grados hoy como que si tuviéramos llegando al verano en pleno invierno mi gente linda cuando no tiene tiempo sin plancharse el cabello y de los planchas te das cuenta que te ha crecido bastante pienso que me lo corte en estos días pero no no le había dado plancha desde hace bastante porque o sea el champú de cebolla y sábila hace efecto pero también uno tiene que poner eso parte eso ya mis niños están deleitando su cena de fin de año muy bien super te gustó mami si está sabroso el pollito es mira mi gente linda por aquí estamos así mi amor ya con el vestido escarchado y todo todo ay ya casi ya casi ¿Vieren la puma y la valsa? ¡En la Schweiz! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Sí! ¡Feliz año! se puede tomar un traguito y ya no es necesario tomarse la botella completa ron mulata de pú, vamos a ver que es lo que es